La concejala de turismo de la Villa Mariana se reúne con su homóloga de Agüímez para conocer el funcionamiento del centro de interpretación y de las visitas guiadas que organiza el ayuntamiento con el fin de extrapolar la experiencia a su municipio. Y venimos a visitar el centro de interpretación de Agüímez, nos lo han recomendado porque estamos ahora mismo en Teror con la remodelación del edificio donde se va a ubicar la oficina de turismo y por consecuente vamos a hacer un centro de interpretación. Nos han recomendado muchísimo visitar Agüímez y aquí nos han recibido con los brazos abiertos. Y siempre es importante tener sinergias con otros ayuntamientos y ayudarnos unos a otros. Entre los aspectos más llamativos del modelo de promoción turística de Agüímez, la DIL de Teror quiso conocer de primera mano el centro de interpretación en el que el visitante puede profundizar en los aspectos más importantes de la historia, la arquitectura y las tradiciones del municipio. También se interesó por el funcionamiento de las visitas guiadas, una actividad que cuenta con gran demanda y es altamente valorada por los usuarios. Para tener esa iniciativa colaborativa, para dar a conocer los encantos de todos los municipios, de todo Agüímez y de Teror, de toda la isla. Entonces es muy interesante que haya esta colaboración entre municipios. Sin duda, los centros de interpretación son la casa de acogida del turista, somos esa cara visible y esa zona donde el turista va cuando primero llega a los municipios. Aquí en el municipio de Agüímez lo hacen muy bien, tienen uno que está a la vanguardia y hemos venido aquí a coger un poco de ideas para este que estamos haciendo en Teror. El Centro de Interpretación del Casco Histórico de Agüímez se encuentra situado en la Plaza de San Antón, en el inmueble que también alberga a la Oficina de Información Turística. Los centros de interpretación de ámbito municipal juegan un papel determinante en las actividades de promoción turística que pueden llevar a cabo los ayuntamientos en el marco de sus competencias. No solo contribuyen a sensibilizar y proteger el patrimonio histórico y cultural, sino que permiten establecer un contacto directo y cercano con el público visitante, actuando como verdaderos anfitriones y fomentando un mejor conocimiento de los valores del lugar.